El sistema DIF Tabasco entregó 200 lentes graduados a adultos mayores y personas con discapacidad del municipio de Centro como parte del programa de asistencia social. La entrega estuvo encabezada por la coordinadora del sistema DIF Tabasco, Celia Bosch Muñoz, en representación de la presidenta del sistema de Isabel Estrada de López, además del alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz. En el evento de entrega se informó que el DIF Tabasco cumple uno de los principales objetivos, que es acercar a las personas los programas que les generen bienestar en sus vidas y las ayuden a desarrollarse de manera óptima. El programa de asistencia social, a través de la adoración del EF, es operado por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Tabasco, contribuye sin duda alguna a que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad de Tabasco tengan una mejor salud visual. Felicitaciones, Elena, por a ti y a tu equipo de trabajo, por todo el esfuerzo que han hecho, que ha sido extraordinario y de acuerdo con las autoridades de DIF Municipal. Sin duda alguna, la consolidación de este programa se da gracias al interés que tiene la licenciada de Isabel Estrada de López en brindar a los grupos vulnerables, una atención oportuna sintiendo y sirviendo en cada acción que se realice, siempre pensando en el bienestar de cada uno de ustedes. En la entrega de lentes estuvo también presente Olga Beatriz Jiménez Hernández, presidenta del Sistema DIF Municipal Centro, y familiares de los beneficiados, quienes agradecieron los apoyos otorgados. Nosotros somos una comunidad de escasos recursos y no podemos solvertar estos gastos para nuestra calidad de vida, por lo que agradecemos esta donación que nos ha caído como un regalo del cielo. Agradecieron y reconocieron también las autoridades a los adultos mayores y personas con discapacidad por su perseverancia y optimismo con la vida y seguir siempre adelante. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.